El futuro de Cristiano Ronaldo puede estar lejos de Manchester Atención a la nueva oferta por Frenkie de Jong Y el Manchester City ata a una nueva estrella ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Qué tal estáis familia Post United? Espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos hablando del FC Barcelona Una información relacionada con Robert Lewandowski Porque según informan desde Alemania En concreto el diario Bill El Barça habría lanzado una segunda oferta Para intentar fichar al delantero polaco De 35 millones de euros Oferta que no habría convencido al conjunto bávaro Que quiere seguir contando con un Robert Lewandowski Que termina el contrato en 2023 Y a eso se agarra De hecho relacionado con este culebrón de Robert Lewandowski Habló el expresidente del Bayern de Múnich Uli Joenes Y atención porque dijo El Barça quiere fichar a Lewandowski Cuando tenían una deuda de 1.300 millones Hace seis meses El expresidente también aseguraba Que un club en la situación económica del Barça En Alemania Sería considerado un club en bancarrota Así que un Uli Joenes Que ve totalmente inviable el fichaje De Robert Lewandowski Por el FC Barcelona Y un Lewandowski Que atención según apunta el diario Sport Estaría dispuesto a presionar hasta el final Para forzar su fichaje por el Barça Y es que ya habría dejado claro al Bayern Que negocien su salida Y en caso de que el conjunto bávaro No lo haga No se va a presentar en la pretemporada Con el Bayern de Múnich Así que situación compleja La de Lewandowski Y si bien el entorno del Bayern Niega que sea posible Viable económicamente El fichaje de Lewandowski Y el presidente de la liga Javier Tebas aseguró Si las palancas le producen Capacidad económica al Barça Este podrá fichar Así que por parte de la liga No se descarta la llegada de Lewandowski Y os preguntamos ¿Creéis que el Barça acabará fichando Al delantero polaco? Si no Deja vuestra opinión en comentarios Que os leemos Y uno de los nombres A los que le podría afectar La llegada de Robert Lewandowski Es Memphis Depay Un Depay que termina Un contrato en 2023 Con el Barça Y que su futuro Es un tanto incierto Y es que está pendiente De los fichajes De los refuerzos Que haga el Barça En ataque Y también de la situación Del estado físico De Ansu Fati Si llegan bastantes refuerzos En ataque Y Ansu Fati Está a un gran nivel Habría overbooking En esas posiciones De ataque Y esto haría Que se planteara La venta de Memphis Depay Un Memphis Que su intención Ahora a corto plazo Es seguir en el Barça Cree que puede contar Con minutos Y llegar a un gran nivel En un gran estado de forma Para el Mundial de Qatar Que será uno de los titularísimos Con la selección De Paísos Bajos Y hablando de posibles salidas En el Barça Una que podría producirse Y que sería Una opción más que sería Sería el fichaje De Frenkie de Jong Por el Manchester United Y es que atención Según informa The Athletic Únicamente separan 15 millones de euros El hecho de que Frenkie de Jong Vaya a jugar En la temporada que viene El conjunto Red Devil Y es que el Manchester United De Ten Hag Habría ofrecido 70 millones de euros Para hacerse con los servicios Del centrocampista Y la respuesta del Barça Ha sido esta Quieren 10 millones de euros Más fijos Llegar a la cifra De 80 millones Más otros 5 en variables Una operación Que pudiera llegar A los 85 millones Y dejamos la actualidad Del Barça a un lado Para hablar del Real Madrid Porque si bien el Barça Quiere intentar el fichaje De Robert Lewandowski Al Bayern de Múnich Como ya os venimos contando En los últimos postnews El Real Madrid Está muy interesado En NABRI Y sobre el propio NABRI Habló el director deportivo Del Bayern Salihamidzic Lo hizo para Sky Sports Alemania Y dijo NABRI es un gran chico Tenemos muchas ganas De que se quede Nos encantaría Renovarle Así que la intención Es clara Eso sí Dejan la puerta abierta La decisión que la tome El jugador Porque asegura Espero que se decida Por el Bayern Pero si no quiere Podemos encontrar Una solución Que nos haga felices A todos Así que el Real Madrid Sin abrir y decidir No renovar Tendría vía libre Para su traspaso Y el Real Madrid Que ya está trabajando En cerrar unas cuantas salidas De jugadores Que a priori No tienen cabida Para la temporada 22-23 Uno de los nombres Es el de Reynier Jesús Que estaba cedido En el Dortmund Que tiene 20 años Y todavía tiene contrato Con el Real Madrid Hasta 2026 Un Reynier Que según informa El diario Record De Portugal Podría estar cerca De fichar Por el Benfica De hecho El propio padre Del futbolista Ha reconocido Los contactos Y el interés Del Benfica Y se ha mostrado Bastante optimista Por este traspaso Diciendo Mi hijo está entusiasmado Cuando te pretende Un club de la dimensión Del Benfica Es imposible No estar contento Y otro de los nombres Que regresa al Real Madrid Este verano Es Borja Mayoral Que vuelve de su cesión De la Roma Y después de la cesión También del Getafe Delantero de 25 años Que a priori Tampoco tiene cabida En el primer equipo Del Real Madrid Y le estarían buscando Una salida Y atención Porque hay un equipo De la Serie A Muy interesado Y es el Monza El Monza de Berlusconi Que acaba de ascender A primera división Y que quiere fichar A un jugador Con experiencia En la Serie A Como lo es Borja Mayoral Que jugó en la Roma Y también con un gran rendimiento Que ha demostrado En estos últimos meses En el Getafe Y hablando del mercado De fichajes del Real Madrid En el quiz del Post News De hoy os preguntamos ¿Cuál es el fichaje más caro De la historia Del Real Madrid? Como siempre Si sabéis la respuesta Dejadla en comentarios Que al final del vídeo Os damos la solución Y seguimos hablando Del fútbol español Vamos a hablar De mercado de traspasos De fichajes oficiales Y es que el comandante Morales Ya es nuevo jugador Del Villarreal Y es que el jugador madrileño Rechazó la oferta De renovación De un Levante Que descendió A segunda división Y por lo tanto Ficha por otro equipo De la comunidad valenciana Como es el Villarreal Con aspiraciones europeas Así que a sus 34 años Firma con el conjunto Groguet Para las próximas Dos temporadas Hasta 2024 Y más fichajes confirmados Porque Néstor Araujo Central mexicano Que estaba jugando En el Celta de Vigo Vuelve a la Liga Mexicana Y ficha por Club América Y abrimos carpeta De fútbol internacional Nos dirigimos hacia Inglaterra Para hablar de la Premier League En concreto Del Manchester United Porque según informa El diario Ash Cristiano Ronaldo Está preparado Para dar el paso Y poder abandonar El conjunto red débil Un cristiano Que los principales motivos Por los que estaría buscando Una salida Sería número uno Que el Manchester United Juega Europa League Y a él estaría interesado En jugar la Champions Y en segundo lugar La falta de fichajes De refuerzos De alto nivel Para que haya Un buen proyecto ganador En el Manchester United Y si bien desde Inglaterra Se había llegado a especular Sobre la posibilidad De que el Bayern de Múnich Intentara fichar A Cristiano Ronaldo Esto no es así Porque ha salido El propio director deportivo Del Bayern de Múnich Y lo ha desmentido Además también hay que tener en cuenta Que la posible salida De Cristiano Ronaldo Del Manchester United Es algo complicado Porque Eric Ten Hag Cuenta con él Y lo considera Una pieza clave Para su proyecto Y siguiendo en la Premier Vamos a hablar ahora Del Chelsea Porque parece que Romelu Lukaku Su vuelta al Inter de Milán Es inminente Un Lukaku Que un año después De ser fichado por el Chelsea Después de que el conjunto blue Invirtiera 115 millones En su traspaso Volvería al Inter En calidad de cedido Y el Chelsea Por lo tanto Que quiere reforzar Su zona de ataque Habían dos principales candidatos Que era Raheem Sterling Que termina contrato Con el Manchester City En 2023 Y Usman Dembele Que termina contrato Ahora en junio Pero se habría sumado Un tercer candidato En el casting Que sería Richarlison Jugador brasileño Del Everton El atacante Que todavía le quedan Dos temporadas más De contrato Pero que habría expresado A su entrenador A Frank Lampard Su deseo de salir Un Richarlison Al que le gustaría jugar En un equipo Con aspiraciones Más altas Que el Everton Con aspiraciones europeas Y atención Porque no únicamente El Chelsea Se plantea su fichaje También lo hacen Tottenham y Arsenal Y siguiendo en la Premier League Atención Porque el Manchester City Ya habría cerrado Su siguiente fichaje Multimillonario Y sería el fichaje De Calvin Phillips Asimismo Lo asegura el periodista David Ornstein De The Athletic Que dice que ya han llegado A un acuerdo Tanto en Leeds Como en Manchester City Por el traspaso Del futbolista Del pivote defensivo Por un poco más De 50 millones de euros Y os preguntamos ¿Creéis que sería Un buen fichaje Que le haría competencia Rodri Que jugarían los dos? Deja vuestras opiniones En comentarios Que os leemos Y pasamos también Brevemente por Italia Porque según informa El Corriere de los Port Matis De Ligt Habría pedido a la Juve Salir en este mercado De traspasos Un De Ligt Que tiene contrato Con la Juve Hasta 2024 Y si bien El conjunto de Turín Le considera Un defensa importante Sobre el cual Construir Un proyecto A largo plazo Este no lo ve así Su objetivo personal Pasa por estar En un equipo Que a corto plazo También gane títulos Y por eso Habría pedido salir Y si bien La Juve Le habría ofrecido Una propuesta De renovación Y también Tocar su cláusula De rescisión Se ha negado Por completo Y la respuesta Al quiz del Post News Es que el fichaje Más caro De la historia De Real Madrid Es Eden Hazard Por 115 millones De euros ¿Lo sabías? Bueno y hasta aquí El Post News familia Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós Chao ¡Gracias!